Para ti mi reina Fue aquel un amor perdido, perdido en la playa, perdido en la bruma del mar Viejo muelle de mi puerto, triste atracadero de pasiones naufragas del mar Sé que cerca tus pilotes se encuentran anclados los recuerdos de aquel amor Sobre la arena mojada y bajo el viejo muelle la besé con honda pasión Fue aquel un amor perdido, perdido en la playa, perdido en la bruma del mar Viejo muelle de mi puerto, triste atracadero de pasiones naufragas del mar Sé que cerca tus pilotes se encuentran anclados los recuerdos de aquel amor Música de mi tierra colombiano Periodo en la playa, perdido en la bruma del mar Eduardo Valera y Juan Carlos Martelo Al Pino City Perdido en la playa morena, perdido en la bruma del mar Recordando tu cariñito, recordando tu corazón Perdido en la playa morena, perdido en la bruma del mar Si tu vuelves mi cariñito, yo te doy mi corazoncito Perdido en la playa morena, perdido en la bruma del mar Si tu vuelves mi cariñito, yo te doy mi corazoncito Perdido en la playa morena, perdido en la bruma del mar Perdido en la playa morena, perdido en la bruma del mar Gracias por ver el video.